Nuestros amigos, robos o asaltos, queremos vivir en paz. Reclamo pacífico, no tengas vergüenza, te esperamos este jueves 3 a la hora pacífica. Demostración ciudadana en reclamo por seguridad pública, en la plaza Vidiela, en el barrio Colón de la ciudad de Montevideo. Los ciudadanos honestos del país, juntándose para expresar su desconformidad por la inacción frente a este flagelo que nos está costando no solo valores materiales, sino además, pérdida de vidas humanas. Arriba los honestos de mi país, vivan los trabajadores, vivan los ciudadanos responsables. Reclamemos todos juntos por soluciones. ¡Vamos! ¡Que todos juntos podemos! ¡Viva el Uruguay! 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 ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Seguridad!